Ah, yo ven a hierro, yo, eh! Eh, 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 yo... Eh, sabión nunca... Sabión, no va acá. A chierto, a chierto. Eh... La ehla, no vamos a matar a su lula, Eh, eh? Se insan quiere botar a colón. Eh... 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 No, no, no. Si te gusta el niño, te loco con la familia. El niño te diría que estáis hasta el día de mañana, del día la vida. Si te miras de la vida, te miras de otra vida. El niño se les da. ¿De ella? El niño esto está matando. Así existen. ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.